Hola compañeros, pues nada, soy Jorge Alonso y este es el primer video del tema de inversión. Empezaremos a ver el tema de inversión a través de sucesivas sesiones o sucesivos videos. Este es el primero y en cada uno, pues como es obvio, iremos abordando los temas correspondientes al tema o al capítulo de inversión. En este tema vamos a empezar con la definición y con algunas propiedades básicas y así poco a poco iremos avanzando con el desarrollo del capítulo. Bueno, pues sin más vamos a empezar. Habría que comentar más cosas acerca de lo que es la inversión. Es una transformación que valga la redundancia, que transforma cada punto que está en el plano en otro punto que está en el plano. Lo podemos ver como transformación, pero sobre todo nos va a interesar como una transformación geométrica. Es decir, nosotros vamos a procurar en la medida de lo posible, y casi siempre va a ser posible, o si no es que siempre, hacer todo de manera geométrica. Entonces, la definición en realidad es bastante sencilla. Ya me adelanté y la escribí aquí. Es, dada una circunferencia C que tiene centro O y que tiene radio R, decimos que si tenemos un punto P, el cual puede estar fuera de la circunferencia, como en este caso, puede estar dentro de la circunferencia o puede estar sobre la propia circunferencia, Dado un punto P, decimos que P' que debe de ser colineal con OP, es el inverso de P si se cumple esta igualdad o esta relación, si se cumple que OP por OP' es igual al radio al cuadrado. Entonces, a partir de verificar que se cumple esta ecuación, nosotros vamos a poder establecer, o es la forma que nos dice la definición, que se establece que P y P' son puntos inversos. Ahora, un primer comentario que valdría la pena hacer, que en algún momento puede que nos sea útil, es que si nos fijamos, esto quiere decir que el radio es la media geométrica entre el segmento OP y el segmento OP'. Eso nada más es como un comentario ahí suelto o al margen. Entonces, a partir de la definición, nosotros podemos empezar a desarrollar algunas cuestiones. La primera cuestión que vamos a abordar es cómo construir el inverso de un punto P de manera geométrica. Es decir, si me dan la circunferencia y me dan un punto P que puede estar fuera, puede estar sobre o puede estar dentro de la circunferencia, ¿cómo le hago para construir geométricamente su inverso? Para eso vamos a abordar ese problema en esta lámina. Entonces, generalmente supongo que mis dibujos me irán quedando un poco mejor conforme vayamos practicando. Al inicio no estarán tan bien hechos y, pues, pido una disculpa por eso. Entonces, supongamos que tenemos esta circunferencia que va a ser nuestra circunferencia de inversión. Así le vamos a llamar. La circunferencia con respecto a la cual vamos a estar invirtiendo se llamará o se llama circunferencia de inversión. Y supongamos que tenemos, en este caso, primero hagamos el caso sencillo. Supongamos que tenemos el punto P que está fuera de la circunferencia. Supongamos que aquí está el centro y entonces lo que voy a hacer es unir el centro de la circunferencia con el punto P. Ahora, sabemos por la definición de inversión, este no es P', es P. Sabemos por la definición de inversión que el punto que estamos buscando P' debe de cumplir que OP por OP' sea igual al radio al cuadrado, donde el radio obviamente es el radio de la circunferencia de inversión. Entonces, esta parte no es nada difícil porque únicamente se trata de hacer lo siguiente. Entonces, consideremos el segmento OP y pensemos que el segmento OP es centro de una circunferencia que no hemos dibujado. Entonces, lo que tenemos que hacer es sacar el punto medio del segmento OP. Digamos que este, que ni siquiera le voy a poner nombre, es el punto medio. Entonces, con centro aquí podemos trazar la circunferencia que tiene diámetro OP. Y, de hecho, es suficiente solo a contrasar la mitad de esa circunferencia, es decir, hacer la semicircunferencia que tiene diámetro OP. La voy a trazar, espero que no me quede muy mal. Supongamos que es esa. Ahora, lo que tenemos que hacer es fijarnos en la intersección. Nos fijamos en este punto y le vamos a llamar T. Desde aquí, lo que vamos a hacer es bajar la perpendicular a la línea OP. Es decir, vamos a hacer este trazo de tal forma que aquí es ángulo recto. Ahora, si nos fijamos, precisamente por la forma en que determinamos a este punto T, si yo uno T con O y si uno T con P, va a resultar que el triángulo OTP, este triángulo es rectángulo. Porque precisamente es porque el segmento OP es diámetro, es decir, este ángulo que está aquí es un ángulo recto. Ahora, una propiedad que ya debemos conocer, y de hecho estoy seguro que sí, es que en estas condiciones resulta que a este punto que determinamos acá, precisamente le vamos a llamar P'. Y lo que vamos a demostrar es que precisamente P' construido de esta manera, efectivamente resulta ser el inverso de P. Entonces, ahora sí, si nos fijamos, no es nada difícil darse cuenta que los triángulos OP', el triángulo OP' es semejante al triángulo OP' es semejante al triángulo OP' es semejante al triángulo OTP. Al triángulo OTP. ¿Por qué? Porque ambos triángulos son rectángulos y además podemos ir haciendo las cuentas de que, por ejemplo, este ángulo más este ángulo suman 90 grados. Y al mismo tiempo, este ángulo más este ángulo suman 90 grados, por lo tanto, este ángulo tiene que ser igual al que está aquí. Entonces, no es nada difícil ver que, en efecto, el triángulo OP' es semejante al triángulo OTP. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que sus lados correspondientes son proporcionales, pero en este caso, eso quiere decir que el lado OP' entre OT es igual a OT entre OP. y esto se deduce precisamente del hecho de que estos dos triángulos son semejantes. Esto ya implica directamente que OP, lo que queremos, que OP por OP' sea igual a OT al cuadrado, pero si nos fijamos, OT precisamente es el radio de la circunferencia, entonces esto ya es directamente R al cuadrado. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que, efectivamente, si a mí me dan un punto P que está fuera de la circunferencia, haciendo este método o desarrollando esta construcción, yo puedo encontrar el inverso de P y localizarlo, y en este caso es P'. Ahora, el siguiente caso es ver qué pasaría si el punto P, en lugar de estar fuera de la circunferencia, está sobre la circunferencia. En tal caso, es, yo diría, hasta cierto punto evidente que su inverso es el mismo. ¿Por qué? Porque OP, si P estuviera sobre la circunferencia, voy a hacer un diagrama rápido, ahora supongamos que tenemos la circunferencia, que tiene centro en O, y ahora supongamos que el punto P está sobre la circunferencia. Entonces, en este caso tenemos que buscar al punto P', tal que OP' por OP sea igual al radio al cuadrado. Algebraicamente podemos ver que, como estamos suponiendo que P está sobre la circunferencia, entonces OP es el radio. Y entonces queremos que OP' por el radio sea igual al radio al cuadrado, y sabemos que eso evidentemente implica que entonces OP' también tiene que ser de longitud el radio. Es decir, en ese caso, el punto P' coincide con el punto P. Entonces, hasta este momento ya llevamos dos cosas. Si el punto P está fuera de la circunferencia, podemos encontrar con este método a su inverso, el cual estará dentro de la circunferencia. Porque es también un poco evidente que, como OP por OP' tiene que ser el radio al cuadrado, si OP es más grande que el radio, OP' tiene que ser más pequeño que el radio. Es decir, si P está fuera, su inverso está dentro. E inversamente, si P está dentro, su inverso tiene que estar fuera, fuera, perdón, y eso también justifica que si el punto P está sobre la circunferencia, el punto su inverso P' tiene que ser el mismo. Entonces, hagamos el caso que nos falta. Es decir, ahora supongamos que tenemos nuevamente nuestra circunferencia de inversión. Ahí está. Y ahora supongamos que el punto P está dentro de la circunferencia. La pregunta es, ¿cómo le hacemos para encontrar a su inverso? Si lo pensamos un poquito, lo único que tenemos que hacer es esta misma construcción, pero al revés, digámoslo así, en el sentido inverso. Aquí partimos de P que estaba fuera y localizamos a P' que está dentro. En esta ocasión, tenemos que partir del punto P que está dentro y debemos de ser capaces de localizar a P' que debe de estar fuera. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Desde P vamos a levantar la perpendicular hasta tocar a la circunferencia. A este punto, evidentemente, le vamos a llamar T. Vamos a unir O con T y desde T vamos a trazar la perpendicular al segmento OT. Es decir, vamos a trazar la tangente a la circunferencia por el punto T. Vamos a prolongar esa tangente hasta que corte a la línea OP y en el punto en el que lo corte, a ese punto le vamos a llamar precisamente P'. Ahora, por construcción, el ángulo que está en T es ángulo recto. También por construcción, el ángulo que se forma en el punto P es recto. Es decir, nuevamente tenemos que el triángulo OPT es semejante por las mismas razones a el triángulo OTP'. Al triángulo OTP'. Y nuevamente entonces se cumple que OP dividido entre OT es lo mismo que OT, donde obviamente OT es el radio, es igual a OT entre OP'. Entonces, pues ya de aquí es otra vez inmediato que tiene que pasar o pasa que OP por OP' es igual a OT al cuadrado, pero como OT es el radio, pues esto es igual a R al cuadrado. Es decir, ejecutando este método nosotros somos capaces de encontrar el inverso de un punto que está dentro de la circunferencia. Esto que estamos haciendo, pues es lo más básico con respecto al tema de inversión. Encontrar geométricamente el inverso de un punto en cualquiera que sea su posición. Es decir, que esté fuera, que esté sobre o que esté dentro de la circunferencia. Ahora, otra propiedad que nos va a resultar útil es la siguiente. Voy a hacer otra lámina para representar la propiedad. Nuevamente, supongamos o pintemos una circunferencia que todo el tiempo va a ser nuestra circunferencia de inversión. Y ahora, vemos dos puntos. Digamos, el punto A y el punto B. Voy a pintar los dos puntos fuera de la circunferencia, pero esto no tiene por qué ser así. Uno podría estar fuera, uno podría estar dentro, y cualquier combinación posible. Y en todos esos casos, el resultado se mantiene. Sería cosa de verlo con calma, pero yo voy a representar este caso y voy a hacer la demostración que quiero hacer aplicando el famoso criterio de sin pérdida de generalidad. Es decir, tengo dos puntos A y B que pueden estar donde quiera. Ahora, de lo que se trata es de localizar sus inversos. Entonces, si este es el centro de la circunferencia, el inverso de A tiene que estar sobre la línea O A. El inverso de B tiene que estar sobre la línea... Bueno, aquí no me salió esta línea. Tiene que estar sobre la línea O B. ¿Sale? Entonces, ¿cómo le podemos hacer? Con lo que acabamos de hacer, sabemos que podríamos desarrollar el método geométrico y aplicando ese método seríamos capaces de encontrar a A' que es el inverso de A. Es decir, en este momento vamos a suponer que en efecto A' es el inverso de A. Y vamos a suponer, porque ya sabemos hacerlo, que este B' es el inverso de B. Ahora, si se fijan, a partir de estos cuatro puntos se me están formando dos triángulos. Los voy a poner con colores distintos para que se distingan. Un triángulo es el triángulo O A'B, que es este que estoy resaltando en este momento. Y el otro triángulo es el triángulo O A'B, que es el que voy a resaltar en este momento. Espero que se note y espero que mis dibujos no estén pésimamente hechos, es decir, que sean entendibles. Si nos fijamos, voy a hacerlo aquí afuera para que se note lo que estoy haciendo. Voy a dibujar el triángulo azul aquí afuera y me quedaría más o menos así. Aquí estaría el vértice O, aquí estaría el vértice B y aquí estaría el vértice A. Ahora, voy a pintar el triángulo que dibujé de rojo y me quedaría más o menos así. Quizá en mi dibujo inicial no se ve tanto porque está mal hecho, pero justamente lo vamos a demostrar. Aquí quedaría O A'B y aquí B'. Fíjense, no es nada difícil darse cuenta que estos dos triángulos son semejantes. De entrada, ambos comparten el ángulo que tienen en O, es decir, este ángulo y este ángulo son iguales. Ahora, ¿qué tenemos que probar para ver que estos dos triángulos son semejantes? Tendremos que probar que cumplen alguno de los criterios de semejanza. En este caso, el criterio que van a cumplir es el de lado, ángulo, lado con lados proporcionales. Es decir, si yo logro demostrar que O, B entre O, A' es igual a O, A entre O, B', y además como el ángulo comprendido entre esos lados es igual, querrá decir que efectivamente estos dos triángulos son semejantes, pero eso no es nada difícil probar. Entonces, lo que tenemos que demostrar por demostrar que el triángulo O, B, A es semejante al triángulo O, A', B'. Entonces, lo que es equivalente, lo que tenemos que demostrar es que O, B entre O, A O, B entre O, A' es igual a O, A entre O, B'. Pero, si se fijan por construcción aquí lo podemos poner así por construcción por construcción O, A por O, A' es igual a el radio al cuadrado que es igual a O, B por O, B'. ¿Por qué? Porque por construcción A' y B' son los inversos de A y B respectivamente. Entonces, estas dos son iguales al radio al cuadrado. Y de aquí ya tenemos lo que queremos. Eso quiere decir que ya podemos pasar por ejemplo O, A' dividiendo y lo que nos va a quedar es que O, B es en efecto aquí lo voy a es que O, B entre O, A' entre O, A' en efecto es igual a O, A entre O, B'. Entonces, podemos decir que en efecto estos dos triángulos son semejantes. Ese resultado después nos va a ser útil por lo tanto nos conviene establecerlo como una proposición. Y la pregunta sería ¿qué diría o qué debe de decir esa proposición? Aquí la voy a poner proposición proposición sean A sean perdón A y B puntos cualesquiera coma A' y B' sus inversos con respecto a la circunferencia de centro O y radio R eso lo voy a dar por obvio o sea A' y B' sus inversos entonces el triángulo O, B, A es semejante al triángulo O' B' de hecho si se fijan estos dos triángulos son inversamente semejantes ¿por qué? porque aquí no lo dije pero para poner el triángulo azul en la misma posición que el triángulo rojo si lo pensamos en tres dimensiones es necesario voltear al triángulo azul es decir el triángulo azul para que quedara en la posición del triángulo rojo no es suficiente con girarlo y moverlo necesitamos en algún momento darle voltearlo es decir ocupar tres dimensiones siempre que hacemos eso a un par de triángulos para dejarlos en la misma posición quiere decir que esos triángulos en realidad son inversamente semejantes entonces ahorita no va a importar mucho lo de inversamente semejantes solamente con que darnos cuenta que los dos triángulos son semejantes es más que suficiente ahora a partir de esta misma figura podemos establecer otro resultado fíjense lo que acabamos de ver es que el triángulo rojo y el triángulo azul son semejantes eso quiere decir que el ángulo en B del triángulo azul es igual al ángulo en A' del triángulo rojo eso quiere decir que este ángulo que está aquí el ángulo en B es igual al ángulo en A' del triángulo rojo y el ángulo en A del triángulo azul es igual al ángulo en B' del triángulo rojo es decir, este ángulo que está aquí es igual a este ángulo que está acá. Entonces, ahorita lo que quiero que nos fijemos es lo siguiente. El cuadrilátero, quiero que nos fijemos en el cuadrilátero A', A', B' y B'. Es decir, el cuadrilátero que voy a pintar ahorita con otro color, voy a pintarlo de color naranja. Este cuadrilátero que empezaré a resaltar y espero que se note, este cuadrilátero lo interesante es que es fácil ver que es un cuadrilátero cíclico. ¿Por qué? Para que un cuadrilátero sea cíclico, sabemos que tenemos que probar que un par de ángulos opuestos suman 180. Pero si nos fijamos, este ángulo más este suman 180 porque forman una recta. Y además, este ángulo es igual a este. Por lo tanto, es claro que este ángulo, si yo le llamo alfa a este, nosotros sabemos que alfa también es este. Si yo le llamo beta a este, yo sé que alfa más beta suman 180. Por lo tanto, alfa más beta también suma 180 y por lo tanto es muy fácil, lo acabamos de hacer, darse cuenta que el cuadrilátero ABC, A, perdón, el cuadrilátero A' B', perdón, el cuadrilátero A' A', B', B', es cíclico, cíclico, cíclico. Entonces, eso también lo podemos poner en esta proposición porque también lo acabamos de demostrar. Además, el cuadrilátero A' A' B', es cíclico. Igual, este resultado puede ser, o más bien con certeza nos va a servir más adelante, por eso lo empezamos a establecer desde este momento. Entonces, esta proposición, ahí está, la acabamos de demostrar y no es nada difícil darse cuenta de que está bien hecho esto, ¿no? Es decir, la demostración está bastante sencilla. Ahora, por último, vamos a hacer otra pequeña demostración que de hecho es un caso particular de lo que acabamos de hacer, es decir, es un corolario. Entonces, fíjense, aquí el punto A y el punto B fueron dos puntos cualesquiera que están colocados, en este caso, los dos afuera, pero como dije, podrían estar uno afuera, uno adentro o cualquier otra combinación. Ahora, hagamos el siguiente caso particular. Vamos a seguir suponiendo que tenemos nuestra circunferencia que todo el tiempo es nuestra circunferencia de inversión. Ahora, supongamos lo siguiente. El punto A y el punto B pueden ser cualquiera dos puntos. En particular, hagamos lo siguiente. Desde, tracemos una recta que pasa por O. En esta recta pongamos el punto A y por A tracemos la perpendicular. Bueno, está chueca, pero es perpendicular, es decir, este ángulo es de 90 grados y el punto B, coloquemoslo aquí. Ahora, no le voy a llamar B, sino que de manera mañosa le voy a llamar X. Ahora, por lo que acabamos de ver, yo sé que si localizo el punto A', que es inverso de A, ese punto A', supongamos que está aquí. Aquí, supongamos que está A'. Y ahora, supongamos que yo localizo el punto X', que es el inverso de X. Sabemos que X' tiene que estar sobre la línea que conecta a O con X. Supongamos, bueno, aquí mi dibujo ya no va a estar muy bien hecho, porque me está quedando muy pequeño. Lo que voy a hacer es borrar esto. Borrar AA. Se borró la línea. Ahí está. Voy a suponer que el punto A está más acá, para que me quede mejor mi dibujo. Voy a suponer que el punto A', me quedo acá. Y vamos a suponer que el punto X' está aquí. Acabamos de demostrar que si hacemos esto, entonces tiene que pasar que el triángulo OX'A, OX'A, es semejante al triángulo OAX, es lo que acabamos de demostrar. Ahora, eso quiere decir que como el ángulo que está en A es ángulo recto, quiere decir que el ángulo que está en X' tiene que ser ángulo recto. ¿Por qué? Porque esos dos triángulos son semejantes. Aquí hay ángulo recto, entonces aquí debe de haber ángulo recto. Este no parece muy recto, lo voy a tratar de dibujar otra vez. Este ángulo que está aquí es ángulo recto. Ahora, si nos fijamos, eso ya va a dar una propiedad bastante útil. Porque veamos, si nos fijamos, ¿qué pasaría si yo el punto X, por eso le puse X, porque pienso, debemos pensarlo como un punto variable, ¿qué pasaría si el punto X yo lo empiezo a mover sobre la recta que pasa por A y es perpendicular A o A? Es decir, ¿qué pasaría si el punto X yo lo empiezo a mover sobre esta recta? Todo el tiempo, el punto X' formaría un triángulo que sería triángulo rectángulo. Si nos fijamos, aquí eso va a ser lo interesante. Debido a que este ángulo es recto, yo puedo pintar una circunferencia que tenga diámetro O A'. La circunferencia que tiene diámetro O A' pasa precisamente por X'. Ahora, todo el tiempo, y voy a pintar otra posición, supongamos ahora que el punto X no está aquí, sino que el punto X está acá. Aquí le vamos a llamar X'. Eso querría decir que entonces X' X1' tiene que estar en la recta que va de O a X. Mi dibujo ya va a ser muy malo, discúlpenme. Y todo el tiempo X1' tiene que formar ángulo recto con A. Es decir, el inverso de X todo el tiempo estaría sobre la circunferencia de diámetro O A. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que si yo invierto todos los puntos de esta recta, todos esos puntos en los que se invierten serían en toda esta circunferencia. De hecho, no es nada difícil ver, que podemos pensar que cada recta es una recta que sale de O y para cada posición de X la recta se iría levantando cada vez más. Es decir, el inverso del punto al infinito de esta recta sería precisamente el centro de inversión. Y por lo tanto, podemos establecer la siguiente proposición. Dada una recta que no pasa, digamos que a esta recta le llamamos la recta L y lo que acabamos de demostrar es la siguiente proposición. Proposición. Dada L que no pasa por el centro de inversión el inverso de L o su inverso su inverso es una circunferencia es una circun referencia que pasa por el centro de inversión que pasa por el centro de inversión y esto es recíprocamente. Es decir, si yo iniciara considerando una circunferencia que pasa por el centro de inversión lo único que tendría que hacer es primero encontrar el inverso de este punto, es decir, encontrar el inverso de A' que es A y haciendo lo mismo que acabamos de hacer pero en orden contrario podríamos irnos dando cuenta que el inverso de cada uno de los puntos de esta circunferencia es un punto que está sobre una recta que es perpendicular a O' y que pasa por A y todo el tiempo lo único que estamos haciendo es aplicando la propiedad anterior, es decir, que todo el tiempo los dos triángulos que se me forman son triángulos semejantes. Eso es en el fondo lo que nos permite darnos cuenta que el inverso de X es X' donde X' está en esta circunferencia y que inversamente si yo primero tomo el punto X' su inverso debe de estar en una línea que es perpendicular. Entonces, de esa forma esto es un digamos un sí y sólo sí en el sentido de que el inverso de una recta que no pasa por el centro de inversión es una circunferencia que pasa por el centro de inversión e inversamente el inverso de una circunferencia que pasa por el centro de inversión es una recta que no pasa por el centro de inversión y por lo tanto podemos decir y el inverso de una circunferencia que pasa que pasa por el centro de inversión es una recta que no pasa por el centro de inversión entonces hasta aquí le voy a dejar acabamos de ver ya algunas propiedades en la siguiente sesión en el siguiente video iremos desarrollando más propiedades en particular empezaremos a ver qué pasa si la recta pasa por el centro de inversión en ese caso cuál será su inverso qué pasa ahora si la circunferencia no pasa por el centro de inversión cuál será su inverso entonces todo eso lo vamos a ir desarrollando en los siguientes videos y por lo mientras aquí le dejamos nos estamos viendo soy Jorge Alonso vamos a ver